El Señor es mi luz Y mi salvación Yo no camino en tinieblas El Señor es mi luz Y mi salvación Yo no camino en tinieblas Entré a las ocho de la mañana Y a las nueve y algo Veo que llega la hermana Estela Hicimos misiones con ella Tres misiones juntos en Las Piedras Y me dijo que venía la hermana superior Y yo loco, la vida Empecé a ver que llegaba gente Es un sueño Es un sueño ¡Bienvenida! 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 Es lindo llegar con la paz, ¿no? ¡Cati! ¡Buenos días! Me dice, ve... Somos luz, somos luz, somos... La oscuridad se despide hoy. Somos luz, somos luz... Bueno, te conoces a todas, ¿eh? Sí, después... Nos vas a conocer a todas. ¡Somos luz, luz! ¡Somos luz, luz! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, eso es. Una cosa de familia. Tena me dice, ¿puede entrar alguien a recibir a la hermana? Y yo la miré así, porque yo ya me la venía a venir. Y dice, ¿alguien? Y le digo, sí, ¿cuántos? Son algunas hermanas y algunos chiquilines. Bueno, que entren las hermanas nomás, porque los chiquilines yo me imaginé. Y bueno, cuando salimos afuera, era como, no sé, como... No sé, como casi... 50, 60 chiquilines, y acá adentro... Era todo bris. Pero cantidad de gente. Se veía bien el ambiente. Yo le decía a la hermana cuando llegó, le decía, mire que la están esperando alguien, y encima se respira aire de un bosco, le decía yo. Y ahí se re vea un poco. Ella me miró como... Algo sabe. Digo, sí, yo soy ex-allievo salesiano, del colegio Pío, y ahí ya nos pusimos a hablar. Pero es re bien. Alguien. 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 Con alegría te recibimos. Bienvenida. Es una alegría muy grande para mí de llegar a Montemegro. Es una alegría muy grande que ustedes estén aquí en este momento. Así que llego con toda la alegría de la familia. Dándole a mi pueblo voy, de país en país. Dejo en versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor. Entran a sonar las lonjas y me sale del profundo. Batuquear, carnavalero, toda la perna del mundo. ¿Qué será Montevideo? Tan querido y tan lejano. ¿Qué será de sus comparsas? Y toditos mis hermanos. Muy bien. Así que ahora qué hacen ustedes. Vamos a un aliceo, a tener clases, a tener un premio y nos quieren llevar a las clases de vuelta. Hay clases, no hay clases. Ustedes tienen que ordenar que nos lleven a pasear o a su lado. Que les doy un día de vacaciones. ¡Mucho, tío, con mucho gusto! ¡Mucho, tío! ¡Mucho, tío! ¡Mucho, tío, tío! Gracias por ver el video.